El video de hoy es para complacer a todo el mundo Me vas a decir, pero pinceladas, ayer dijiste que es malo tener la meta Y hoy haces un video meta No te equivoques, es que necesito también vistas en el canal para seguir creciendo Hoy te voy a hablar del titán que yo considero que es mejor A pesar de que es meta y está super chetado No me gusta caerle coba a la gente en este tema de los titanes Y este titán sí que sí es lo mejor Te estoy hablando del luchador Nada más y nada menos el luchador Dime si en tu liga lo usa mucho En campeón parece que es una plaga ¿Y de qué va el video? Bueno, es muy simple Se me ha ocurrido utilizar a este titán que todo el mundo usa Pero máxima vida Le coloqué full módulos de vida Tiene más o menos como 1.500.000 de durabilidad ¿Pero cuál es el cliché pincelada? Estoy usando la nave espacial nueva que te da demasiado soporte Esta es la nave espacial que te estoy hablando Me parece que hacen un juego o un dueto excelente Entre las características resaltantes es que te ayuda a recuperar 250k de durabilidad Aparte te da escudo a Aegis y muchas más cosas Para mí es titán luchador y esta nave son super letales Quizás es nuevo y no sabes o no tienes idea de qué va este titán Este titán tiene una habilidad bastante normal Tiene un salto aparte cuando cae explota Aparte de eso también cuenta con un escudo reflector Que lo ayuda a defenderse de múltiples ataques En este video lo utilicé con estas dos cinders Una edición especial de la escopeta Pero me gustó mucho y escucha bien Me ha gustado mucho con la metralleta Porque bajaba muy fácil los escudos a Aegis Si te gusta esta clase de contenido no se te olvidara de like Suscribirte al canal Déjame tu opinión del titán luchador con esta nave espacial de soporte Vámonos con el gameplay Bueno en este gameplay ya les voy a advertir que no jugué bien Ojo a los que son metalover no jugué bien Porque quería probar al titán con una meta Un objetivo que me hicieran daño Y poder activar múltiples veces la nave espacial Si les dejo claro eso Porque hay mucha gente que deja comentarios de eso Pinceladas, lo usaste mal Y bueno yo lo admito En este episodio usé mal al titán luchador Me fui a lo loco Me fui de jeta como ustedes lo quieran llamar Fui a hacer lo que tenía en la mente Que es mostrarles cuantas veces me puedo recuperar Y aguantar muchísimo daño Bueno aquí al principio estoy sacando al Mender Porque tengo una teoría Y no sé si es una teoría loca Pero siento que el Mender ha sido nerfeado No sé pero ya no aguanta lo que aguantaba antes Te estoy hablando de un Mender full Full MK3 Con todo al máximo Los mejores Piloto Módulos Bueno todo lo que te imagines Bueno lo tiene este Mender Acá obviamente que no Me lo están destruyendo tan fácil Pero sí que sí He notado que lo pierdo extremadamente fácil En algunas batallas Y bueno estoy haciendo esa investigación A ver con qué enemigos Porque no es con todos los robots Pero sí con algunos robots y armas Siento que el Mender vale caca Bueno Acá este amigo Una anécdota Este que está aquí abajo Con otro Mender Tiene en el hangar Tres Menders MK3 No me jodas No me jodas Tres Menders Hay que nerfearle el hangar a ese man Porque más adelante Cómo jodió con esos Menders Sí Bueno A mí el titán luchador No me quita el sueño No es mi estilo de juego Como tal Porque es súper meta Pero Sí que sí encaja un poco Con ir hacia adelante Y tener batallas de corta distancia Mucha gente me ha dicho En los comentarios Que utilizan el titán luchador Ni del bajo Y le funciona muy bien Y eso es algo Que a mí particularmente Me llama la atención Porque siento que En campeón En esta liga Donde tú estás viendo Que estoy jugando No me serviría Un titán luchador A bajo nivel Pero mucha gente me dice Lo tengo a 30 40 Y me funciona Excelentemente Pero a mí no me cuadra eso En liga campeón Por eso te digo Que en campeón Sí siento la necesidad De que el titán Minos Y el titán luchador Tengan un nivel Muy alto Ya que Las armas Hoy en día Están haciendo Una locura De daño Un daño Demencial Y acá viene Una parte Que de verdad Que me encantó Si ustedes se ponen A ver el video Con detalles Me puse a Perseguir A este invader El invader Dependiendo de cómo Lo equipen Es un mini tanque Puede tener hasta 600k De vida Y joder Mira cómo me puse A darle soporte Fue que el man Se fue haciendo esto Fue muy Hacia adelante Y cuando te colocas Tan adelante Te hacen daño Muy fácil Los que están Atrás Los enemigos Y bueno Yo traté de darle soporte Pero No sé Mira No sé Fíjense Por eso digo Que está como Nerfeado Este amigo Mender Tampoco me activa La nave De soporte Son cosas que Me he dado cuenta Usándolo estos días Probando a este Titán luchador No me llena Muy fácil De verdad Que pues No sé Si es que esta Nueva nave espacial No funciona así Porque con la OTA nave espacial Con la mantis Si que me funcionaba Mucho mejor Cuando utilizaba El mender Pero fíjate Le estoy dando Soporte A este amigo Mucha gente No usa así El mender Sino lo usa Simplemente Para hacer soporte A sí mismo Pero fíjate Que me funcionó Súper bien Y la misión Era Simplemente Cargar El titán Estoy jugando Ofensiva De balizas Por si te lo Preguntas Y aquí es donde Comienza la parte Demencial Y digo yo Demencial Porque me lancé Literal A la muerte Por ahí tengo Un pedazo De batalla Donde salté Hacia atrás Equivocadamente Y me fui Por un precipicio Si Ahí la cagué Totalmente Con este titán No pensé Que saltara Tanto En ese mapa Si Bueno Acá salto Y fíjense Apenas caigo Apenas caigo Y ya lleno Ya lleno 30% No me jodas 30% De esta nave Y fíjate Que tenía Un millón Quinientos Y piquito De durabilidad Si Bueno Lamentándolo Mucho La meta Actual Te ciega Por eso Me coloqué De las dos Cinder Pero Fíjate Todo lo que Voy aguantando Y mira el detalle De la nueva Nave espacial Como me ayuda A recuperar Vida Ahora La parte Es competitivo O no Bueno Yo diría Que esta vaina Si es competitivo Full vida Si juegas Solo O juegas En dúo En un clan Quizás No tanto En un clan Quizás No tanto Las cosas Como son Pero como No juego En clan No tengo Ni la más mínima idea Fíjate como Él salta Y yo salto Al mismo tiempo Para que la explosión No termine De matarme Destruirme Al pobre titán Yo me sentí Bastante complacido Acá Donde me ves Estoy Aguantando La pela Recibiendo Múltiples Ataques De todos Los enemigos Y bueno Ya al final Mira todo lo que Aguanté Acá Burgarmente Salté Pero ya era Demasiado Faltaban Dos Piches Segundos Para el escudo Y me daba chance De poder Recuperarme Más Déjame los comentarios ¿Qué tal te pareció Ese titán Luchador? Lo quise probar Así Para que tú Veas Lo que aguantas Con un millón 500 mil De vida Es un titán Que tiene De verdad Que extrema Vida Y como las armas Cinder Haces mucho daño Me parece Que hacen Un juego Perfecto Con la nueva Nave espacial En lo particular Yo este titán Si me atrevería A utilizarlo Pero más de una vez Me salieron titanes Me imagino yo Que con módulos De hacer daño Y me terminaban Matando Si me hacían Un sándwich Si Pero bueno Casi siempre Me pasa lo mismo Con el titán Minos Si me hacen Un sándwich Me lo destruyen Muy fácil Así que esa posibilidad De tener un titán Con un millón 500 mil De vida Y la nueva Nave Me ha gustado Muchísimo Si Déjame tu opinión Acerca de esta combinación Te parece Precipitada No te parece Competitiva La usarías O no La usarías Y dime Por qué No En dado caso Y bueno Espero que les haya gustado Este nuevo episodio Gente No se les olvide Que se pueden Suscribir al canal Si les interesa Esta clase De contenido Estamos subiendo Videos todos los días Analizando pues Un poco el juego La meta Cosas nuevas Cosas viejas Pues Últimamente Estoy como que Muy anti meta Porque es que El juego Ha cambiado un poco Ojo No estoy en contra De las cosas nuevas Pero No me gustan mucho Estas nuevas cosas Que prácticamente No demandan Habilidad Del jugador Si Tú ya sabes De lo que te estoy hablando Desde el Fafnir Se ha puesto Como jodido Ese aspecto En el juego Y A pesar de que Yo uso el Fafnir Porque me lo regalan Hago hincapié En eso Me lo regalan Pues Yo sé que Sobrepasa El control Si Se vuelve Demasiado Chetado Bueno Fíjense Todo el daño Que hice Con esta Vaina Y yo me sorprendí También Porque Debió haber sido Entre el Mender Y el Titán Si 9.5 millones No me jodas Con solo Prácticamente Hay dos robots Que fue lo que Realmente hice daño Porque Ese Ese Dejimos No hice casi nada Se les quede Gente Bye bye 2 ¿Qué esbelt collar? Hay dos Bayros Un Hay dos Bayros Bayros Hay dos B Bayros